¡Suscríbete al canal! El primer episodio de Hitman y yo he dicho, bueno, pues yo perfecto, pero bueno, voy a hacer el prólogo que es como el entrenamiento, o sea, elimina utilizando cualquier método, llevar disfraz, cualquier disfraz, objetivo, Calvin Rittler, vale, de acuerdo, o sea, esto, no sé, me recuerda un poco como a Sprinter Cell, aunque bueno, he de decir una cosa, yo nunca he jugado a un juego de estos, o sea, nunca he jugado a Hitman, ni a una versión anterior, nada, nada, ostras, tío, madre mía. A ver, vamos a ver gráficamente, ostras, gráficamente, mola. Bueno, y una pregunta, ¿por qué tengo una especie como de código de barras en la parte de atrás? ¿Por qué? A ver, me puedo mover, vale, muy bien, puedo moverme, para correr, así, vale. Entra a la instalación, bienvenido. Vale, yo sigo las luces, yo sigo las luces, o sea, yo ya soy un agente, muy bien, así me mola, tío, así me mola. A ver, un momentito, que quiero comprobar a ver si está todo... Si, está todo bien. Vale. 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 No entiendo. Madre mía, o sea, no sé si estoy entendiendo muy bien, pero somos como un agente o algo así, la verdad. Desorden, dice. Ay, me pica por aquí. No sé si te dejan que ensayarte. Tal vez no soy el único que estén testados. Bueno. Estamos aquí. El entrenamiento básico, eso es lo que yo quiero. Quiero saber un poco como son los controles. A ver... Yo quiero saber... ¿Estás segura de esto? Estoy. No hay otras otras chances, mrs. Burnwood. No aquí. Yo lo escolho. Lo escolho. ¿Puedo inquietar por qué? ¿Una blanca? ¿Antisocial? ¿Lapathetic? ¿No se me ha tocado el peor personaje? No se me ha tocado la promesa, pero... Tal vez veo posibilidades donde otros veo limitaciones. ¿No es eso lo que un handler hace, señor? Vamos a ver. ¿Alguien puede matar, mrs. Burnwood? ¿No se recuerda nada? Si lo lo hace, no está compartiendo. Vamos a ver con su historia. El hospital en Románia. En el mismo tiempo. Tienes que mirar. Otras versiones de Hitman, la verdad. Pero bueno. No se. Vale. Cargando. Mucho cargando. Mucho cargando. Aunque bueno. Tiene algo de conexión online. No se que quiere decir eso. No se si es que va a haber una parte cooperativa o algo. Pero como tiene que estar en continua conexión con los servidores o algo así. No se. Me parece un poco raro, la verdad. Bienvenido a la misión avanzada. Vale. Muy bien. Esta operación, originalmente, fue en Sidney. El objetivo era Calvin Ritter. El famoso cat burglar, también conocido como el gorrión. Tienes que infiltrar el yacht. Isolarte y eliminarte tu objetivo. Y explotar. Todo lo que se ha causado. Y recuerda. Como agente de ICA. Tienes la persona más peligrosa en cualquier lugar. Pero la fuerza blanca con la chenera en este negocio. Y un verdadero asesino nunca llama atención a él. Buena suerte. Vamos a ver. Osea, que tengo que hacer. Osea, vamos a ver. Localiza el objetivo con instinto. Osea, vamos a ver. Tenemos situación. Esto os parece un yate. O un barco. O llamarlo como queráis. Vale. Instinto. No veo nada, de momento. Oh, mírale. Ahí está. Ahí está el objetivo. Vale. Vamos a ver. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vale. Vale, 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 vale. Osea, me tengo que disfrazar, ¿no? Vale. ¿Qué? Tu, 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 tu. Un mecánico está en tu camino. Seguí y subduélo tranquilamente. Dejate inconsciente. Shhh. 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 Ya, ya, ya. Shhh. Hombre, trofeo. Guay. Shhh. No le he matado, eh. No le he matado. Ah, hay que ocultar el cuerpo. A ver dónde lo podemos ocultar. Oh, vale. Bien, bien, bien. Me mola, me mola. Me mola el concepto. Ajá. Osea, es como un Metal Gear, podemos decir. A ver, ven aquí. Shhh. A dormir, peque. Venga. Bueno. Vale, bien. Abrir puerta. Cerramos puerta. Cerramos puerta. Vale, bien. Veamos. Ya consiguió un trofeo. A ver, dice guarda y carga. El juego se guarda automáticamente. Vale. Pero puedo cargar. Vale, 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 vale. Vale, muy bien. Estos son los controles. Guardar, cargar, reiniciar misión, volver al menú. Vale, a ver. Soy un obrero. Soy un trabajador normal y corriente. Buenos días. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, jefe? Bonito coche. Es una mierda. Detectores. Las personas marcadas como amenazas o esperanza de ti. Asegúrate de que no te vean. Vale. ¿Y cómo hace eso? Instinto. A ver. Mi instinto me dice nada. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Veamos. Vale. O sea, aquí hay una gran reunión, podemos decir. Voy un momento al servicio. Hola, ¿cómo estás? Disculpe. Vale. Es que vengo a... Iba a usar el baño, pero bueno. Si está usted ocupado, señor, lo siento. Perdóneme. Ha sido sin querer. Vale. Lo que hicimos al objetivo. Vale. El objetivo está por allí. Vale, bien. ¿Qué hay, oficial? Vale. Sigue el objetivo. Vale, bien. Entonces... Ah... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mmm... Todo está bien. Todo está under control. Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿Se puede cerrar esto? Ah, no. No se puede cerrar. Vale, vale, vale. Disfrázate del miembro de la atipulación del yate. A ver, ¿cómo lo hago? Tierra puerta. Lanzar objetos. Ah, ostras, ¿puedo tirar objetos? No jodas. ¿Puedo coger esta llave inglesa? Toma. A ver... Romper cuello. Usa ropa. ¿Ya está? Envenenar. No disponible. Oh, venga, tío. Por favor. O nada. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy un oficial más. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo la... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, no? Y yo que me alegro, hombre. Sigue el objetivo. Ah, pero según la intel, Ritter es otro enforcer que pica su propio cabrón. Es un Treadcab. Ritter conoce su tripulación. Pasa desapercibido camuflándote en el bar. ¿Cómo, aquí? Aquí, en el bar. Camuflarse. Mantén para camuflarse. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh? Yo muy bien, hombre. Espera y observa el objetivo. Vale. Sigo vigilando. Joder, macho. Pues me paso todo el día vigilando, tío. No, no, no. Vuelvo otra vez, vuelvo otra vez a camuflarme. Espera y observa el objetivo. Pues nada, habrá que esperar. Yo creo que estos juegos son de paciencia. O sea, son de... ¿Cómo se dice? Pues de tener un control aquí y tal. Madre mía. No, gracias. No. No antes de las seis. Mi esposa es muy insuficiente. Mi simpatía. Así que, excelente tiempo. Tengo el computador instalado en mi oficina. Sí, por favor. Vale. O sea, hay que seguir el objetivo. Venga, vamos. Vale, muy bien. O sea, aquí estamos todos de fiesta. ¡Dios! ¡Qué barco tan grande y lujoso, eh! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Qué lujo de barco! ¡Qué lujo de barco! ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? Asunto privado. A ver. Ah, vale. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Eh, no era mi intención. ¿Esto qué es? ¿Coger? ¿Justo? Oh, mamea, me lo llevo. Venga, va. Ya de la que estoy, ¿no? Ah, no puedo forzar la cerradura. Ah, vale. O sea, ¿qué puedo hacer? Oh, ¿puedo saltar? Oh, qué guay. Escóndete. Espía la reunión. Vale, bien, de acuerdo. O sea... No sé, yo creo que está todo como muy limitado. Es decir, es como... Que haces todo lo otro, tal, etcétera. No sé. Es muy raro, es muy raro. Bueno, a ver. Es el tutorial, Juanjo, también. ¿Qué esperas? O sea... No sé. Zona restringida. Ya, ya sé que es zona restringida. Voy a echar un trago de agua. Botea de agua, que siempre recomiendo. Joder, ¿por qué todos los videojuegos siempre tienen que haber ordenadores que son cutres, tío? O sea... Por favor, ese ordenador... A ver, gusto. Eh... Seleccionamos. Vale. Y ahora, ¿cómo salgo? El gusto. Vale. Y... Y... O sea, me he cargado... Muerte innecesaria, me pone. ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué, por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Me llevo el gusto, por qué? Es un recuerdo, ya sabe. Buenas noches. Pues nada, vamos a correr un poquito. Pero vamos. Finalizar misión. Plim. Bueno, pues ya. Muy bien, pero si he hecho una muerte innecesaria. Pero... Buah, 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 buah. Chaval, chaval. Vas a ver tú, vas a ver tú cómo me pillan. O sea, es que me han pillado trofeo. Asesino sigiloso. ¡Guau! O sea, es impresionante esto, de verdad. O sea, es impresionante. Uy, un momento, chicos. He dicho que tenía talento. Sus stats están en los gráficos. Tienes habilidades y reflexes. Podrían solo ser el resultado de... ...el entrenamiento anterior. Un poder como ese, con ninguna restricción moral. Puede ser peligroso. Yo pensaba que ese era el punto, señor. Todos los agentes tienen... ...puestos malos, señora Burnley. Los puntos de presión. Para mantenerlos en cuenta. Vale. Bueno, amigos, perdonad, pero bueno, ya sabéis. Siempre me interrumpen. A ver... ¿Qué me toca? ¿Me toca una misión ahora? ¿O cómo va esto? O sea, es que quiero saber un poco cómo va. Bueno, o sea, ya he hecho el entrenamiento. Ahora voy al prólogo. La prueba final. Verás tú, verás tú cómo la cago. O sea, hay que llevarse a Hasper Knight. Cualquier método, cualquier disfraz. Vale, bien. Si deben colocar una mina, se considera... Bueno, completa desafíos para aumentar tu nivel de maestría en el destino. Y desbloquear nuevos objetos, puntos de recogida de la agencia y ubicaciones increíbles. No, iniciales. Vale, bien. No llames la atención. Vale, Juanjo. Nota mental. No llamar la atención. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El equipo del programa no levantará ningún ojo. Bueno, si piensas que estamos bajando, se siente muy equivocado. Podría haberlo hecho. Primero, primero. Tienes que ir a la misión. ¿Habéis hablado conmigo? Los IPs se despeguen a los dos mecánicos, solo por encima de la pestaña. Vale, bien. Hay que estar muy atentos a esto. Oportunidades. Se reveló una oportunidad. Para seguir, haz clic aquí. Vale. La seguridad es lo primero. Va a abandonar Cuba en un cazo soviético, pero primero tiene que revisar las medidas de seguridad del avión. Si conseguirás sabotear el mecanismo del asiento eyectable de alguna manera, puede hacer que Knight acabase consigo mismo. Puede funcionar. Vale, muy bien. Me gusta la idea. Saltar la valla. ¿Y yo cómo salto una valla? Saltar la valla. Ah, vale. Muy bien. Zona restringida. Bien, ahora. ¿Qué tengo que hacer? Pulsa pa' esconderte. Cambio de vehículo. Uy, unas monedas. Lanzar moneda. A ver, ¿dónde lanzo la moneda? Ah, ¿qué? Vale. Vale. Shhh. Inconsciente. Shhh. Ven aquí. Ven aquí. Ven, 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 ven. Vale. Arrastro el cuerpo. ¿Hacia dónde? Mira, 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 mira aquí. Tirar el cuerpo aquí. Ya está. Muy bien. Pues. Uy, ¿qué es esto? Usar ropa. Coger. Vale. Ya tengo pistola. Arriba. Hitman. Hitman. Arriba. Eso es. Ahí te he visto. A ver. No. ¿Cómo se guarda la pistola aquí, tío? No, 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 no. Cógelo, cógelo, cógelo. Coge la pistola. Coge la pistola. Ahí está. Muy bien. Ahí te he visto. A ver. Soy un policía. Soy un guardia de seguridad. Y yo voy a pasar por aquí. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. La, 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 la. Infíntrate del hangar. A ver. Derpy, por favor. Dime. ¿Qué pasa, soldado? ¿Cómo estás, tío? Mucho Call of Duty, eh. ¿Qué tal, soldado? ¿Qué pasa, soldado? ¿Has visto a Soap? ¿Has visto al teniente Callahan? No. Muy bien. Ya estamos aquí. Ahora, soy un policía. Obviamente. Entonces. ¿Qué es esto? Un raticida. Vale, venga. Vamos a cogerlo. Ahora tengo el raticida. Bueno, lo guardo. Y a ver. ¿Qué más podemos hacer por aquí? A ver. Bueno, sí. A ver, a ver, a ver. Veamos. Voy a revisar un momento todo. A ver. Un televisor. ¿Se puede encender el televisor? No. El televisor no se entiende. Un martillo. Oh, qué guay. Voy a llevarme el martillo. Nunca se sabe. Vale, ahí tenemos policías. A ver, por aquí. A ver. Instinto. Vamos a ver nuestro instinto. A ver. El instinto es el avión. Vale. Pero yo, ¿cómo saboteo un avión? ¿Una llave inglesa? ¿Yo para qué quiero...? Bueno, vale, vale. Venga. Voy a cogerlo todo. Voy a cogerlo todo. Lo cojo todo. Lo cojo todo. Venga, va. Ah, mía, 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 mía. Espera. ¿Puedo seleccionar la llave inglesa? Sí. Toma ya. Usa ropa. Perfecto. Muy bien. Ahora. Arrastrar el cuerpo, arrastrar el cuerpo hasta aquí. Venga, adentro. Vale. Cogemos llave inglesa. Muy bien. Hago así. Investiga el protocolo de seguridad del avión. Vale, muy bien. Venga, vamos a investigar el protocolo de seguridad del avión. Vamos a ver. Oh, yey, 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 yey. Examina el documento. Vale. Vale. Investiga el panel de asiento deyecta. Vale, pues venga. Vamos a ver. Se puede subir. Ah, necesito el disfraz de mecánico. Ah, vale. De acuerdo. O sea, no soy mecánico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, bajo sospecha, tío Bajo sospecha Mierda, 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 mierda A ver Espera, ¿puedo seleccionar? Sí, selecciono Crimen detectado Y una mierda, tío, una mierda ¡No! ¿Qué he hecho? Pero, pero, si yo no Yo, no, 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 no Fingir rendición, finjo, finjo, finjo Me cago en ti, me cago en ti Asegura el objetivo, cuidado Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, 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 qué? Cargar, 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 cargar ¿Qué ha pasado, tío? O sea, no me digas que lo tengo que volver a hacer otra vez A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, 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 no O sea, aquí O sea, seleccionar Cargar, no me jodas Vale, o sea, tenemos ese Pero vale, 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 vale Voy a intentarlo otra vez Voy a intentarlo otra vez Voy a intentarlo, o sea, necesito Uniforme de mecánico Pero claro, para poder hacer eso Necesito un traje de mecánico ¿Y dónde hay un traje de mecánico? No hay, no existe No existe el traje de mecánico Vamos a ver Exploremos un poquito A ver, ¿por dónde hay un traje de mecánico? No, muy bonito ¿Sabes si me puedes sospechar? Ya, ya sé que tengo que Vale, pero Mi pregunta es ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? O sea, vamos a ver ¿Esto qué es? Oh, mi general ¿Cómo está usted? Disculpe Zona de recreo Ahí, vale Cierro la puerta No se ha visto nada No se ha visto nada No, 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 no Investiga Ya, pero ¿cómo yo investigo el asiento Si tengo a ese tío Que puede levantarme sospecha? ¿Sabes? A ver ¿Puedo abrir puerta? Oh Vale ¿Puedo aquí abrir puerta? Vale Pero aquí El tío me puede ver ¿No? Sí, aquí Es que está ese tío ahí Entonces ese es el problema ¿Cómo estás? Buenos días Necesito traje de mecánico A ver Traje de mecánico A ver ¿Cómo consigo yo un traje de mecánico? A ver No, no puedo Vale, vale, vale ¿Cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué tal? No, no Solo estoy conociendo un poco el lugar ¿Sabes? O sea, quiero saber un poco por dónde Por dónde puedo ir Bueno, aquí tenemos un montón de máquinas De escribir Que no me sirven para nada A ver, ¿esto qué es? Eh, eh, eh Perdón, perdón, perdón Finjo rendición Finjo, 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 finjo Quieren arrestarte ¡Ostras, chaval! ¿Qué cojones, tío? Coger fusil No fastidies, tío ¿En serio, tío? ¿Podría haber hecho esto? ¿En serio, tío? ¿Podría haberlo hecho? No me jodas Venga, tío O sea, ¿podría haber hecho esto? Venga Y hasta luego, Lucas, tío Muy bien Bravo, Juanjo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo O sea La hostia O sea, sinceramente No vales para esto No vales No, 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 no O sea ¿Qué puedo decir del juego? O sea, primero ¿El juego mola? Sí O sea, está bastante bien O sea, me parece muy O sea, muy de espía O sea, de que todo tienes que hacer en silencio Pero se ha demostrado científicamente Que yo no soy Eh, a ver No puedo No puedo hacer esto ¿Por qué? Investiga el panel de asiento A ver Ah, vale, vale O sea, tenía que hacer esto Oportunidad completa Entendido Vale Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vale, muy bien Pero mi pregunta es ¿Y ahora por dónde tengo que ir, tío? ¿Por dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Salir Volver Irme Irme a casa ¿O cómo? Lo que dice Jasper Knight Con instinto ¿Dónde está este hombre? A ver Ah, está arriba Está arriba Está arriba Vale, vale Escoltar personajes Bueno, vale Da igual Habla con Jasper Ya, pero Vamos a ver, tío Si el problema es Que yo tengo que subir Hasta arriba O sea, vamos a ver Si lo podemos intentar Sí, sí, venga Aunque el vídeo Se haga un poco largo Buenas ¿Cómo está usted? Buenos días A ver Vamos a hablar con el señor Jasper Con el señor Jasper A ver si puedo Voy a hablar con el señor Jasper Jasper Knight Sí, por favor, señor Es imprescindible Que lo vea Por favor Vale Acompáñeme, por favor Es para comprobar Los sistemas ¿Sabes? Es primordial ¿Sabes? Le acabamos de instalar El nuevo Windows 7 No, el Windows 7 no El Vista El Vista El 7 está dando muchos problemas ¿Sabes? Señor Jasper Entonces, el problema Como tiene el Windows 7 El Windows 7 Como da problemas Vamos a ponerle El Windows Vista ¿Sabes? No, 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 no Olvídese de eso Señor O sea, vamos a ver Jasper ¿Cómo va a decirme que El Windows Vista Va a requerir muchas actualizaciones? Bah, hombre No, no No va a generar ningún sobrecalentamiento En el avión Para nada, señor Jasper Entonces, sígame Por favor, sígame Comprobemos un momentito Los Los asientos eyectables O sea Le hemos metido el sistema De Windows Vista O sea, es el mejor Que tenemos Dentro de nuestro almacén ¿Sabes? Y siempre En todo disponible Así que, por favor Señor Jasper ¿Le importaría? Explica el protocolo De seguridad Al señor Jasper Hombre, por supuesto Suba la camina Por favor Claro Ponga el Windows Vista En funcionamiento Perfecto Ahí le he visto, señor Ponerse cinturones De seguridad Muy bien Abrochado Perfecto Eso me gusta Busca la palanca Busca la palanca Del asiento eyectable Por favor Tire de la palanca A ver A ver Hostias Deja el port parta Pues yo Pues yo Me voy O sea ¿Qué ha pasado? O sea ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Irme? ¿O cómo va esto? O sea Disculpen Voy a avisar al guardia de seguridad Voy a avisarle Voy a avisarle Zona de recreo Mierda No Por favor Déjeme salir Gracias Disculpenme 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 ¿Puedo saltar la valla? ¿Puedo saltar la valla? Dime que puedo saltar la valla No No puedo saltar la valla O sea Por favor Por favor Déjeme salir Disculpe Señor Tengo que salir Y finalizo misión ¡Bum! Perfecto Ya es apto para el servicio O sea Vale Antes la he cagado Y ahora ya se iba algo para lo que es el este O sea Impresionante tío Impresionante ¿Pero qué me ha parecido lo que es esta prueba? O sea Me ha gustado De verdad Me ha gustado Yo digo Va a ser cortísimo Bueno Trofeos tío Apto para el servicio O sea Pero bueno Asesino silencioso Trofeo ganado Bueno 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 Uy ¿Qué he hecho? Mejor juego de asesinato jamás creado Vale Aquí hay un poco de publicidad Estamos de acuerdo Vale De acuerdo Bien 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 Hay publicidad De acuerdo Ahí habéis metido publicidad Los del juego Hitman Pero bueno O sea Ahora mismo ¿Qué hemos hecho? O sea Hemos hecho el entrenamiento Y la prueba final El prólogo ¿Qué puedo decir? O sea ¿Se me ha dado mal? Sí Ahora Destinos O sea ¿Ves? Instalación ¿Cómo que califica? Instalación de la agencia París Progreso O sea Tengo más de estos Pero estos requieren Oh Espera Espera Bueno Bueno Vamos a seguir Entonces Espera Yo creo que hay más Oh Hay más Tío Hay más Hay más Hay más Hay más de estos Wow 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 Me mola Me mola O sea Si queréis más vídeos de estos Ya sabéis Dejar un buen apoyo Por supuesto No Yo creo que estos son En plan Yo creo que estos son de pago ¿Sabes? O sea El que tenemos Lo que son Los de París Sapienza Marrakech Bangkok Colorado Y Hokkaido Entonces Como sabéis Tenemos lo que es el primero Que es este El del gratis Pero No sabía cómo deciros Chicos Pero bueno Entonces Yo voy a seguir explorando Un poquito más Entonces a mí me ha gustado Lo que es este juego La verdad O sea Está muy bien La verdad Y bueno ¿Qué puedo decir? Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto O sea Pinta muy bien Lo que es el juego De Hitman Por supuesto Y nada amigos Pues espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Comentar Suscribiros Dale me gusta Fabritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Así que nos vemos Adiós